vente alas 3 no vamos a intentar levantarnos ¡Echo! versuchen DP A las 3 pa-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¡Así no me he relajado! ¡Está ahí! ¡A la revolución es el putado de las cosas! Uno Dos Tres Esta es la primera prueba, wey a la izquierda tu izquierda tu izquierda tu izquierda a la izquierda tu derecha yo tengo miedo ahora separen a todos a que no se toque una mano con ninguna mano separense separense no pero una arriba de otra una arriba de otra separense mas mas que no lo toquen que pedo wey que nadie se toque wey ahora vamos a hacer giro wey a la izquierda o la derecha a la que quieran a la izquierda o la derecha a la que quieran como que quiero? a mas si ves esto te quiero mucho en su cabeza mas pa aqui a las 3 vamos a hacer esto durante 15 segundos a las 3 1 2 3 no hay que tratar de rozarnos que no tenemos que perder esa vibra vean como sus manos están poniendo lágrimas en los dedos es la vibra que están pasando esa es la vibra que está pasando vamos a durar 10 segundos más ay que pendejo 5 segundos más 5 segundos más espérate 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 ya casi acaba en cuanto acabemos vamos a tomar la posición que tomamos ahorita y vamos a posicionarnos donde estamos cada quien y vamos a intentar levantarlo otra vez a la cuenta detrás vamos a hacer eso inmediatamente y tú no has ganado ni un pancho una dos tres una dos tres dos 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 de dos de dos ¡Suscríbete al canal!